Hola que tal como están todas bienvenidas a mi canal una vez más y pues bien chicas el día de hoy vengo a Ross porque andaba pasando por aquí este Ross me queda un poco retirado de mi casa pero ya tenía la vuelta para acá así que voy a aprovechar para checar aquí qué tan surtidos están en los perfumes así que si les gustaría ver cuáles son los perfumes que tienen aquí pues acompáñenme a ver este vídeo y aquí si se ve bien surtido chicas aquí si hay bastantes y miren el primero que me vengo a encontrar aquí es el Perry Ellis Orchid el 18 y este perfumito yo he estado a punto de comprarlo en Fragance Net pero por alguna u otra razón lo he dejado pendiente y vean qué buen precio chicas $14.99 déjenme ver por qué está tan económico a ver ok perfecto trae un Barry Miss de 4 onzas y el All the Perfum es de 1.7 onzas 50 mililitros está muy muy bien la oferta chicas está muy bien el precio ok aquí está miren aquí viene es el perfume y un Barry Miss aquí está otro de Perry Ellis esto es de los famosos 360 por 19.99 aquí está otro igual 19.99 miren aquí tienen el lip de Britney Spears 14.99 miren aquí está otro igual 19.99 miren aquí está otro de Sofía Vergara Love este está 19.99 miren aquí está otro de Sofía Vergara Love esto lo enfoca 24.99 aquí está este Michael Kors ese 9.99 miren les acababa yo de mencionar de estos perfumes de Charlie yo tuve el Charlie White aquí está el Charlie Red y miren qué económicos son chicas $6.99 ay qué lástima que no es el que yo tenía el red es un poquito más intenso que el Charlie White si lo conocí y no no ese no me gustó esto aquí tenemos vamos miren exótica eso yo es el Charlie White el Charlie White el Charlie White el Charlie White el Charlie Glen el Charlie White y 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 19.99 este pequeñito de 15 mililitros ay que hermoso está precioso no sé si llevármelo por lo menos por colección porque ya saben que yo no puedo con este perfume pero como es una miniatura de 15 mililitros ay no sé no sé si llevármelo cuesta 20 dólares la miniatura pero pero está hermoso aquí hay otro belif de britney spears ya vimos que está en 14.99 este perfume tengo ganas de probarlo pero no sé no sé si va a ser de mi agrado acá está uno de ariana grande este de una onza está está en 19.99 el burberry weekend 24.99 está el signorina infiore yo tengo este y es delicioso pero está en 24.99 lamentablemente no dura mucho en piel aquí tienen el signorina este este también lo tengo este igual no fija muy bien y miren aquí tienen otro charlie este es el azul porque hay el rojo el azul el blanco y el plateado el silver a ver este también está súper económico igual 6.99 ay no sé por qué no está el blanco charlie white el que a mí me encantaba el azul no me acuerdo haberlo conocido el rojo sí sé que era muy fuerte pero el azul no recuerdo y aquí está este de cabuchín 14.99 y pues ya acá atrás son los mismos oh miren el de calvin clean woman ya está aquí en rose por 34.99 es un perfume que no pegó mucho como que no gustó ni la fragancia ni el envase creo yo ay miren estos chiquititos de michael kors yo quiero este perfume ay que hermoso si en 30 mililitros si está por 19.99 está muy bien el precio por 30 mililitros hay dos ay no sé si llevármelo ay es que quisiera llevarme este y quisiera llevarme esta miniatura no sé cuál llevarme cada uno cuesta 19.99 y es que acabo de hacer una orden en ultra beauty chicas aproveché el 20% de descuento y pues no ya no puedo gastar más chicas ya no puedo tengo que ponerme límites yo misma porque si no imagínense a dónde nos va a llevar este vicio de los perfumes ay no sé no sé cuál llevarme no sé si llevarme ese de michael kors o esto porque esta joyita es muy rara que se vea es como que una pieza única ay no no sé no sé chicas qué hacer y miren acá están pues de los mismos que ya les he mostrado en otra ocasión aquí hay un set de rihanna miren este viene con un body miss está muy muy bien el set 19.99 acá están los sets que les había mostrado de donna carán en el último vídeo y creo que me imagino pues cuestan lo mismo así es miren 24.99 déjenme doy la vuelta por acá porque acá tengo mi bolsa y mi carrito a ver qué hay de este lado miren este gucci a ver este está por 34.99 aquí está un pequeñito de los de 3.60 este es de 30 mililitros y está por 9.99 aquí está uno de Paris Hilton pequeñito 10.99 acá está el famoso calcán también es pequeñito y está por 11.99 miren aquí hay otro otra joyita oh wow aquí está el alien flora futura ay dios mía este perfume yo lo quería ay no no sé qué hacer chicas no sé qué hacer a ver déjenme ver 29.99 ay no 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 sé cuál llevarme es que nada más puedo llevarme uno chicas nada más puedo llevarme uno porque como les digo acabo de hacer una orden en Ulta Beauty como les digo aproveché el 20% de descuento y ya no puedo ya no puedo gastar chicas ya no debo de gastar hay otro Charlie por acá Charlie Blue 6.99 estos están pero súper económicos estos perfumes aquí está un coach este está por 29.99 también este perfume también lo quiero pero pues no 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 he podido comprarlo miren este de Marc Jacobs este es el Daisy Sunshine también está por 29.99 está muy bien la oferta el precio hay muchas tentaciones chicas muchas tentaciones y poco dinero a ver aquí pues hay más de lo mismo lo que ya les he mostrado anteriormente ay no sé cuál llevarme chicas no sé no sé no sé no sé qué hacer y de este lado tenemos este de Michael Kors es el True Kors este es el Due de Steel Outer está por 19.99 se me hace muy económico ese y es el perfume es 54 mililitros se me hace raro se me hace económico bueno aquí está el Pleasures mi amadísimo Pleasures este perfume a mí me encanta lo adoro Pleasures de Steel Outer está 29.99 que más hay por aquí otra vez el Burberry London el Coach Puppy este perfume yo no lo conozco díganme si alguien lo conoce de Adrienne Vitadini Flirty de Adrienne Vitadini yo nunca lo había visto y no, no tiene precio bueno este ya lo he visto en otras tiendas el Sky Blossom está por 19.99 miren esta manzanita yo no la había visto esta de Donna Karan a ver déjenme ver es este parece el Be Delicious pero no sé no sé si es ok si es una versión nueva no sé si será la misma fragancia o solo cambia la botella dice Be Delicious Shimmer and Shine Slime Edition y este está por 19.99 está muy bien el precio miren es de 50 mililitros por 19.99 pero desconozco si sea la misma fragancia miren aquí está mi amadísimo Dolce Gardens por 40 dólares y el de 75 mililitros wow está muy bien esta oferta excelente precio está Midnight Fantasy también me encanta ya se me está terminando así que ya necesito repuesto pero ya será en otra ocasión otro otro de Ariana Grande 19.99 es de 30 mililitros aquí abajo hay más de lo mismo este de J.Lo que es el Glow está por 24.99 así que pues ya es más de lo mismo este de Mariah Carey está 11.99 por 30 mililitros 11.99 por 30 mililitros 11.99 por 30 mililitros entonces ¿Eres lo que es? ¿Eres lo que es? ¿Eres lo que es? Miren este de Oscar de la Renta Yo no lo había visto chicas Díganme quien lo conoce Live in Love Paris Está muy bonita la cajita Y cuesta $17.99 Pero yo no lo había visto antes Coméntenme si alguien lo conoce Y miren aquí atrás está un Omnia Crystal Y este está por $27.99 También hay un Escada Déjenme ver que precio tiene Este de Escada $24.99 Es un Eau de Toilette Se me hace un poquito caro Porque es de 50 mililitros Y es un Eau de Toilette Porque yo he visto los de Escada En TJ Maxx más económicos Pero este me llamó la atención No sé si alguien lo conoce Este de Oscar de la Renta Y aquí está Y aquí está otro Miren de Oscar de la Renta Dice Rose Y está por $19.99 Díganme si alguien conoce estos dos chicas Que tal son las fragancias Están muy económicos para ser de Oscar de la Renta Los dos son de 100 mililitros Me llamaron mucho la atención Pero no los conozco Y pues bueno chicas Yo creo que voy a despedir aquí este video La verdad se me antojó demasiado Este de Flora Futura Este de Alien Porque es una joyita Este de Michael Kors Que es el pequeñín de 30 mililitros Y el de Perry Ellis Pero Nada más me puedo llevar uno No sé cuál llevarme No sé cuál de todos Ay no, no sé qué hacer No, ya no puedo gastar más chicas Ya no puedo No puedo llevarme dos Nada más voy a escoger uno Así que Así que voy a pensar Pero yo por mientras Despido aquí este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias por ver Y nos vemos hasta la próxima